Saludos, buenas tardes, estamos en Tuzlachico, Tuzlachico es el último municipio de México, es la puerta de México, estamos cerca de Guatemala, por allá fueron a conocer y aquí es parada obligatoria para poder conocer la zona costa de Chiapas, aquí tenemos la Chocolatería de Doña Chepi, les presento a Luis que está conmigo, reciben los turistas, reciben cruceros, cualquier tipo de persona que quiere conocer la parte frontera de Chiapas tiene que pasar acá, Chocolatería de Doña Chepi, tiene mucha historia, tiene muchas generaciones y les presento por acá, algunos de los reconocimientos y déjenme platicarles que han ido a Europa, ¿verdad Luis? En el 2010 fueron a Perú y Italia, en el 2014 fueron a Francia, Doña Chepi es muy conocida por todo el mundo podríamos decir, con su chocolate, aquí somos un pueblo chocolatero, pero específicamente aquí con ella es el mejor chocolate, fabricamos, contamos con 7 sabores, que es pasta, 100% cacao, amargo, cacao con canela, semi con el 30% de azúcar y de ahí tenemos cacao, canela, almendra y un mazapán, que es maní, que está hecho con puro cacahuate, azúcar y canela, los invitamos a que vengan a ver lo que es el proceso artesanal, la elaboración de chocolate. Hola señora, famosa de Doña Chepi, famosísima, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias, es plática más, tía, es Paul Viofuerte, tiene mucha historia, tiene mucha historia, una gran historia también personal, de vida, de vida, su hermano, nos acompaña Arturo Viofuerte, el licenciado Gato, el licenciado Nancy, ella es mi tía, para ella le puedo platicar más, yo le puedo platicar todo lo del chocolate, sí, la verdad, la chocolatera era mi abuelo, luego mi mamá, y ya de allá nosotros seguimos con la tradición, es una tradición del chocolate. Le dicen que muchos reconocimientos, usted le mandaba el chocolate a la reina Isabela, ¿no? Sí, no, todavía no, pero nos ganamos el viaje a Italia, es que nos invitaron a un concurso a Tux, y ahí salimos seleccionados para irnos a la reina de chocolate, en el 2010, ya en el 2014, sí, de turismo de Tuxla, nos fuimos a representar a Chiapas a México, a Francia, a Chiapas a México, a Francia, y aquí fue cuando nombraron Pueblo Mágico a Palenque, la famosa Gaviota, ¿no? La famosa Gaviota, la famosa Gaviota, ahí está, y ya de ahí fuimos al Centro Nacional de las Farc, estaba invitado a varias partes, una que después vino la pandemia y nos quedamos ya quietos, y acá estamos, pero acá recibimos cuando vienen los cruceros, ya vienen acá los cruceros, que la gente está probando todo eso todavía, ya va muy ahí, la de ahí de cacao, es donde sale el producto, sí, ese es el cacao banda, este es el cacao banda, ¿puedo o no? Sí, adelante, adelante, y van a conocer ahorita el árbol, así rapidito, vean, esto es como sacan el chocolate, los amantes del chocolate pandilla, andamos en la frontera en la tuxtla, vean, este es el cacao, esta es la piedra, con lo que lo muele, ¿no? Ajá, ya que esté, el metate, el metate, el famoso metate, y bueno, ¿para dónde le pasamos? Por aquí, por atrás, porque como dice, acá muelen en el metate, y dice que la que buena por metate, buena por petate, es un refrán, es un refrán que hay, a ver, vamos 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 a ver, van a ver que si van a probar los, este, a ver, todos saludos hermanito, los tipos de chocolate, vean, nada más, somos amantes de chocolate, saludos, estamos en Tuxtla Gutiérrez, no me confundan, a ti no te gusta que te digan que eres de la ciudad, Es pasta y 100% de cacao. Chocolate de cacahuate. ¿Puedo tomar uno? Adelante. Es pasta sin azúcar, puro cacao. Pasta sin azúcar. Aunque no lo creas que me gusta. Es de casi no tomo mucha azúcar. Ah, bueno. Y el cacahuate es muy rico. Es de mi amargo. 30% azúcar, cacao y canela. Como que prefiero con azúcar. Como que prefiero con azúcar. Tenemos almendrado, almendras, cacahuate, azúcar y canela. De ahí para arriba, sí. Puro cacao, no. Tenemos el tradicional, que es cacao, azúcar. Y canela. Sin miedo a veces. Sin miedo a veces. Sin miedo a veces. Sin miedo a veces. Y así debe de ser, ¿no? Y este, que es mani. Este es el marco. Este es el marco. Es puro blandito. Este es de la piedra. Este tiene. Para que le metas al vice. Este es el famoso molinillo. Este es el famoso molinillo. Este es parte que les van a explicar. Ellas que son más expertas. Pero este es de árbol. Ahí se deshace el chocolate. Así se hace el chocolate. Es cultura. Esto es México. Manden sombreros. Manden algo. Apoyen a la gente. Esto es a mano. Este es para hacer chocolate. Y la señora. Para que le pegue al marido. Están más quietos. Yo creo que es lo más seguro. No, estamos quietos. Es bueno tener uno en casa. Pase. Pase. Miren, grabar el árbol de cacao. Vamos al árbol de cacao. Pase, pase. Permiso. Aquí es el taller, banda. Donde se hace. Donde se hace. Donde se hace. Donde se hace. Aquí se hace. El cacao. Para las aztecas. Este es 100% hecho en México. Vamos en el taller. Rompe tus límites. Vean. Hay que chulo refrán. Qué buena frase. Este es el árbol. No. El árbol. Esto es el árbol. Este es para mí la. Tardes, noches. Aquí viene el, este. Estamos aquí del. De la. Del municipio. Harme gustado lo que es chocolate. El champorrado. El caliente de piñas. No. Este. Empanaditas. Esto. Esto es el México, que me gusta, banda. Todo esto. Este es, mira, de esta fruta sale, lo parten y sale así. Como lo hacían los aztecas, los mayas. Sí, de aquí salen, allá están. De la historia de... Gracias por esos rosones. Esa rosa, digo, perdón. Ahí está. Nos venimos en la mera frontera para ver cómo se hacía el chocolate. No hay alguno por aquí, que te lo pago. Este color debe ser amarillo. Mira nada más. Yo no sabía de dónde salió el cacao, güey. Yo no sabía de dónde salía. Hasta ahorita. Mira el verde. Este ya se empieza a poner amarillo. Ahí hay un rojo, allá adentro, todavía aquí en el lado. Ahí. Pero tiene que estar donde te me envío para que la semilla esté dulce y lo puedes chupar. No se come, se chupa. A ti te gusta chuparlo, güey. Ya se queda la pura semilla y es donde se pone al sol. Y ya queda así como te lo mostré allá. Un sequecito, ¿verdad? Sí. Y allá hay un dinosaurio, pero... Mira. Ahí está él. Todos los días. Ya. Vean, qué belloso. Aquí vemos que estamos en las entrañas de México. Desde la frontera. ¿No tienes por allá algún cacao ya maduro? ¿Te gustaría que lo probaran por ahí? Desde Tuxlachico, banda. Desde Tuxlachico. Tuxlachico, ya es la frontera, la mera frontera. La puerta de Chepa. Vean, no más qué belleza. Vean, no más qué belleza. Ya es la frontera con Guatemala. Saludos a todo el pueblo guatemalteco. Y aquí estamos. Y también el chocolate. Saludos de Nueva York. Cállate, Brex. ¿Habieras venido, Papira? ¿Dónde andamos? Vamos. Ya anduvimos en Tapachula. Ya anduvimos. Ya estamos hasta... Ya estamos en la frontera. Vamos a pasar por la frontera. Ahí están bajando el fruto. El cacao. Ahí está la fruta, Papi. Esta es la mazorca. Aquí le conocemos como mazorca. Esta es la mazorca del cacao. La fruta. La fruta. La tienes que quebrar. Adentro tiene unas semillas. Aquí en el muro de los guanetos, Papi. Sin miedo, Héctor. Ay, no se ala rojo. 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 Tíralo. Ahí está. Ya, sí. Es un cariño, Papi. ¿Qué sabe a mí la? La fruta. Es como para ti. Ya lo voy a saber. Mira, Papi. Así es el cacao. Ya se dicen que se chupa, ¿no? Lo blanco es lo que chupa. Bueno, así que sin albur. Vale. Todo me recuerda a ti, mi amor. Y yo que me dejo, ¿no? No digo nada, mano. Tienes que tratar de sacarle la pulpa y la semilla no la muerdes. Nada más quita la pulpa con tu boca. Ya se resguarda la semilla y se pone a solear. Se lleva el proceso de secado. Yo mordí la semilla. Saludos, manda el cacao. Estamos probando el cacao. Con chile. Es como una textura, como la guanábana, ¿no? Como la guanábana. O como ahora el... Lo que es el rambután. No lo han probado, ¿eh? Ahí tenemos un árbol, pero no se sabe. Y el que nos acaban de dar, también. El mangostán. El mangostán, ¿no? Parecido. Frutas que jamás se había conocido. Jamás se había probado esto. La mazorca. Jamás la había probado. En mi vida. Ok, está muy buena. El mangostán. ¿El otro, cómo se llama? Rambután. Eso, ¿qué es eso? Hay un papá, o sea, hay guanábana. Hay muchas frutas que a usted ya nada más le llega. Ya, de mortal como fruta. Y la hemos probado. Aquí es la tierra de la fertilidad, ¿no? Mira la semilla y seguro que te sale. Bueno, aquí no, ¿verdad? La tierra. Por aquí, pero allá está una agulita de Rambután, pero hay una verde. Ahí es una de guanábana también. Ahí es donde está. Y ahí es donde se lleva. Ya nada más va a andar. Lleva a cabo el proceso de la elaboración de. Había elaborado la fruta de chocolate. ¿A qué sabe la fruta? ¿Qué tal está? Está muy buena, pero no sé cómo decir. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe, güey? No lo había probado como guanábana. Como guanábana. Como paladar a penas. Como guanábana. Como la guanábana. Apenas no está... Ni parece que de ahí saliera el chocolate. No, no. Ahorita probé la semilla y amargo. Aquí se hace el proceso. Explícanles, hermano. Explícanles a los... Aquí es donde doramos el cacao. El cacao, almendras, cacaoante y la canela. ¿Sale? El comal es de ser insuperable. Y aquí podemos soltar lo que son seis kilos de cacao. Si bien, vamos a una comalada. ¿Sale? Si el cacao ya está tosado, pueden probarlo. ¿Es de la semillita que usted está chupando? Este es el de ese joven. Porque no, no. Es la amarga. Este es el tomás joven. ¿Esto es de la semilla que usted está chupando? ¿Y es una semilla tostada? Ya probé. Ahí está cruda, miren. Está esta. Se está secando. Cuando tú la chupas, la dejas ahí. No, no, no. No, no. Pero ya está. Aquí. Aquí se deja. Esta es la que está cruda. ¿Vos te ayudamos a pegar? Ahorita el sensei. Se las va a pelar el sensei ahorita aquí. Ándale. Alguro de alguro de algo. Sí. Y vamos a ver si es bueno para una cosa. Ah, palmetate y palpetate. Ah, sí. Que muy le viene a la metate. Que es bueno palmetate y bueno palpetate. Espera, agárreme este el teléfono. No, no. Gállale, ve. No. Es un refrán. Sí, claro. Y será verdad. Y si es verdad, pues ni modo a quien se va a descubrir. Claro. Por ser, uno piensa que podrá niña. Cuando viene lo de los turistas, dicen que el molinio les... Bueno, estamos pelando la semilla del cacao, anda. Ya está tostada. Ya se puede comer así también. Está bien rica así, nada más. Santiago, estamos desde Tuzla, Chico. Chiapas. Cuando fue mi tía a Italia, ¿sale fue que le compraron estas piedras? A Francia. A Francia. A Francia. A ella le llevó por el proceso, pero le compraron literalmente todo. Hasta... A la java. Hasta la... Se querían llevar hasta la cocinera, ¿no? No, pues si quería quedar allá. Se querían irnos, no nos querían abandonar. Un italiano. Un italiano. Un italiano. Se enamoró de los franceses y ya se quería quedar allá. No, pues vieron como hacía la piedra. No, pues vieron como hacía la piedra. Era buena para letarte. La letarte. Todavía tenía mi abuela en estas planchas ¿Y las utilizaste? Sí, ahí crees que ella tenía Las chingonas Y creo que las echamos al Fierro Viejo y ahorita lo que valen Una televisión Eso también la tuve Sí, los discos Regresamos al pasado Banda Esos millennials, estos son discos Aquí escuchamos música Ahí tenían Como los CDs Para que se den un viajesote Sin hongos Saludos campero Hasta Argentina hermanito Saludos Ahí va la jefa Vea nada más Solo para ver las praderas Se va a poner a moler Tiene una mancuernita de 3 kilos 3 kilos Con todo ¿Cómo se llama? Cuando mi abuela ya había un molino de motor Pero cuando la mamá de mi abuelita Todo lo tenían que hacer el chocolate No había Pero si cambiaba el sabor No cambió Ya nada más Compartan, compartan De la pantalla Aca ya está saliendo Chocolata No hay un chocolate ¿Tiene un chocolate? Sí Sí ¿Tiene que pasar todo? Aquí también Hacer puro brazo ¿Verdad? A ver si es cierto Ahorita le voy a enseñar Cuidado Está acostumbrado Aquí como luchita Ya me lavé las manos Arrastras Eso Y otra vez hacia arriba Otra vez hacia adelante Eso Eso Media vuelta Un cuarto de vuelta Y eso Ahora si dale Vean la técnica Próximamente en las barras praderas Vamos a hacer chocolate Chocolate Vamos a empezar a moler Otro ejercicio más ¿Está bien ahí o no? ¿Ahí? Si Si Para que lo agarres Si ¿Ahí? Ahí va ¿Y arriba? Ahí va Ahí va Ahí va ¿Así? ¿Cómo se llama tu página? Ahí va Ahí va Dice que practicas para cuando llegues a pueblo de tus suegros Te van a poner en chinga A Oaxaca Saludos hasta Oaxaca ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, ya estoy sudando ¿Ya estoy sudando? Sí ¿Sí ¿Y tienes que estar más costoso? Sí ¿Una tarde? ¿Para de para dentro? ¿Ey? ¿Para de para dentro? Sí ¿Para de para dentro? ¿Oaxaca ahorita estamos emitiendo un tiktok directo soy el camarógrafo yo dale, dale dale que tiene que salir ese pedido sin miedo al éxito ya le agarraste así como cuando lo ponen a lavar ropa la lavo en la lavadora para que llegue es una buena salsa aquí tiene que ser Santi muchas gracias manden algo al cojo está toda la pantalla ya está rifando gracias Santi ya me canse ya a ver si es cierto ¿cuál le gustó el chocolate? ¿cuál le gustó para llevar? ¿qué chocolate te gustó? cuidado ahí tu molestas ¿cuál les gustó más? semi amargo ¿cuál le gustó? semi amargo semi semi si sí otro sabor si quieres otro sabor anilla si termina ya nadia internacional internacional ya me canse ¿verdad que canse? pero mira que ahorita va a salir ya la tableta si ¿qué está saliendo? sale la pasta Verle cochinero que hizo el coach Vamos a componer las cosas Saludos Saludos Mauricio saludos Mira Directo para el mole Un buen mole Te lo enviamos a donde quieran Es una buena combinación Así lo hizo mi abuela Sí, el mole El mole con la pasta de cacao Eso es lo que le llamamos pasta Lo que hizo el coach en media hora Ya lo hizo en 30 segundos Montiago gracias Ahorita lo vamos a poner a que llene ¿Saldrá una? Sí, sí, sí Vean nada más Pegado a la frontera con Guatemala Saludos Gracias por esas rosas Saludos para todos de Chicago Saludos hermanos Estamos en la frontera Estamos de lado a lado Estamos casi pegados a Guatemala Ahí está Tableta de cacao Listo para la tole ¿Quiere hacerlo usted? No, así Se va a tardar otra hora Nos va a dejar el labial Nos va a dejar el labial Aquí compra mucho para el ensalado O jugo O licuado Ahí está Saludos Saludos Miren Aquí andamos en tu tierra hermano Probando el buen chocolate Saludos a su Atlanta Ya volvemos en papel de grado alimenticio Y ya para empacarlo Así salen a la venta Ahí está la tableta de cacao Sí, de pasta De pasta No tiene canela No tiene azúcar Nada Natural 100% natural Cacao Cacao Sí Así es El proceso de De chocolate Rápido Y cuando gusten aquí Tienen que pasar acá Chocolate Si no pasan aquí No vinieron Si vino y no tomó vino No vino Entonces aquí vino Sí ¿Dónde estamos? Ahorita ya le damos hoy Chocolatito Alguiencito Se van a acordar a su leche Porque se han empurrado Sabe igual Sí Ahí vamos Se han empurrado Se han empurrado allá Allá Ahí vamos con mi baño Ah, no Nosotra foto Ah, bueno Bueno Cheo, pésame tu teléfono Bueno, banda Nos despedimos Nos despedimos Gracias Gracias Uno Un despedimos Gracias.